¿El señor está regresando o qué? ¿El señor está regresando? ¿El señor está regresando? ¿El señor está regresando? El señor está regresando. Bueno, síganos. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida. Si me separo de tu guía y dirección, sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. ¿El señor está regresando? ¿El señor está regresando? ¿El señor está regresando? Queridos peregrinos, podemos imaginar a Moisés y Aarón yendo a hablar con el faraón, entrando en un palacio de estas magnitudes, con todo el poder del faraón, la riqueza de Egipto, el arte, el poderío militar de aquel tiempo. Y Moisés se presenta solo, desvalido, con un bastón en sus manos para implorar del faraón que escuche el mensaje de Dios. Delante de este templo, delante de este templo, delante de este templo, delante de este templo majestuoso que tardaron en construir 180 años. En este templo, vamos a hablar del encuentro de Moisés con el faraón, Moisés y Aarón con el faraón. Y vamos a tratar de dimensionar lo que sucedió en esos primeros encuentros y en ese proceso de la liberación del pueblo de Israel. Vamos a dirigirnos ahora a esta zona porque ese muro en el fondo es el muro de ladrillos originales de la época faraónica. Eso va a salir hoy en nuestra narración y me interesa que lo valoremos y que lo visualicemos muy, muy bien. Vamos a hacer aquí nuestra explicación bíblica y si nos da el tiempo y podemos también, hacemos nuestra catequesis. El día de hoy vamos a hablar de nuestra vocación a las bienaventuranzas, es decir, la vocación del ser humano a la felicidad. Es parte de ese sistema que Dios inscribió en el corazón humano y que con su gracia y con su ejemplo nos va tirando hacia el bien, hacia la felicidad verdadera. Vamos a prepararnos y explicamos la Biblia. Mis queridos peregrinos, hemos llegado a este templo impresionante de Edfu o Edfu, dedicado al dios Oros. Es un templo majestuoso, uno de los templos mejor conservados de todo el Egipto. Tardaron, como ya les dije, 180 años en construirlo y tiene una combinación, como todos los templos de la antigüedad, de varios periodos. No me atrevo a decir, ahora no entiendo en profundidad todos los periodos aquí mencionados. Lo que sí me señalaron es que estos ladrillos de aquí del fondo son originales del periodo faraónico. Estamos hablando de 3.500 años, desde ahora, hace 3.500 años. Es impresionante. Hay que valorar esto porque estamos en el ambiente, en el escenario verdadero donde ocurrieron estos eventos. No exactamente aquí probablemente, pero sí nos ayuda a ver y a entender la Biblia. Y con esto vamos a dar paso a nuestra explicación de la Biblia de hoy. Entonces, ayer nos quedamos con la aparición de Yahvé en la zarza ardiente. Le habla a Moisés, quítate las sandalias. Moisés le revela el nombre, yo soy el que soy, es decir, yo tengo en mí el ser y yo doy el ser a todo lo que es, a todo lo que existe. El señor de la vida, el señor de la existencia, el señor del ser. Y con eso Dios le da a Moisés una misión que deja a Moisés espantado. Ve al faraón y dile que quiero liberar a mi pueblo que lo deje ir, tres días al desierto, etcétera, para liberarlo de la opresión. El pueblo de Israel vive en una opresión terrible y ahora vamos a ver que con la presencia de Moisés y las peticiones de parte de Yahvé Dios, la opresión se va a hacer todavía más fuerte, más dolorosa y más pesada. Vamos pues hoy a tomar el capítulo quinto del libro del Éxodo. Capítulo quinto del Éxodo, aquí tenemos capítulo quinto, sexto, séptimo, las plagas de Egipto. Llega Moisés, ya vimos cuando entraba yo, mientras entraba, cómo debió llegar este pobre hombre temeroso, tembloroso. Hablaba mal, no sé si era tartamudo, gangoso o qué le pasaba. El hecho es que llega con su hermano Aarón, porque Aarón va a ser el que habla. Moisés tiene las ideas y los mandatos de Dios. Entra este hombre y a mí me encanta pensar en el contraste. Un pobre hombre, con un bastón en la mano, sin ningún poder, sin ningún papel, sin ninguna recomendación humana, sin nada de nada, simplemente porque Dios lo mandó, Dios se lo pidió. Y enfrente a él tenemos el poder humano. El faraón en ese tiempo se sentía y se creía y se sabía que era Dios. El faraón con toda su religión, con todas sus divinidades, con todos sus adivinos y todo. Qué contraste. Y además, Moisés representando al pueblo esclavo. O sea, una desventaja, un desequilibrio absoluto y total, que son las cosas que frecuentemente le encantan a Dios nuestro Señor. Vamos a ver este primer encuentro, interesantísimo. Capítulo V del Éxodo Después se presentaron Moisés y Aarón a faraón y le dijeron Así dice Yahvé, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Respondió faraón, ¿Quién es Yahvé? Para que yo escuche su voz y deje salir a Israel. No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificio a Yahvé nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. El rey de Egipto les replicó, ¿Por qué vosotros, Moisés y Aarón, apartáis al pueblo de sus trabajos? Idos a vuestra tarea. Y añadió faraón, Ahora que el pueblo de esa región es numeroso, ¿Queréis interrumpir sus trabajos? Quiero aquí hacer una reflexión sencillísima y obvia. El pueblo esclavo es una gran riqueza para el pueblo dominante. Ellos hacen los trabajos duros, ellos se encargan de todo lo que los egipcios no quieren hacer, ellos los mandan cuando quieren y como quieren arbitrariamente, y es una riqueza. ¿Cómo se va a deshacer el faraón del día a la mañana de una mano de obra fácil, barata, incondicional? Entonces, y añadió faraón, Ahora que el pueblo de esa región es numeroso, ¿Queréis interrumpir sus trabajos? Es decir, ¿Queréis que nosotros nos privemos de ese pueblo esclavo que tanto nos sirve y tantas cosas hace para nosotros? Y entonces el faraón da unas instrucciones, las voy a resumir para no leer tanto texto. Le dice a los capataces, Desde ahora en adelante, quiero que los hebreos hagan más tabiques y no les vais a dar hierba para que los hagan. Ya hablamos ayer de que estos tabiques son una mezcla de barro, arcilla y hierba. La hierba le da consistencia, lo amalgama, lo mantiene unido al barro y este barro tiene 3.500 años y también lo hace un poco más ligero, ideal para construcciones. Pues bien, que hagan más ladrillos y no les dé hierba, que se la busquen ellos como puedan. El pueblo de Israel se queda perplejo, pero ¿Cómo no nos dan la hierba y quieren que hagamos más ladrillos? Es decir, nos duplican o nos triplican la tarea y el esfuerzo y los capataces insistieron y demandaron eso con mucha insistencia y con mucha violencia. mis queridos peregrinos, los horarios de los cruceros nos han interrumpido y no pudimos terminar de grabar en el templo. vamos a terminar aquí y concluir nuestra explicación y lectura de la Biblia, pero vamos a ir mezclando imágenes del templo e imaginando a nuestro pobre Moisés con Aarón visitando al faraón y peleándose con él para liberar al pueblo de Israel. Vamos a seguir con la lectura que teníamos del capítulo 5 y les recuerdo que los capataces habían mandado al pueblo de Israel que forzaran al pueblo a construir, a fabricar más ladrillos y sin darles ninguna paja. Era una crueldad horrible porque implicaba un esfuerzo duplicado para poder cumplir su tarea. Así es que los escribas hebreos se presentan ante el faraón diciendo ¿Por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos y sin embargo nos dicen hacer ladrillos y he aquí que tus siervos son castigados. Una opresión, una esclavitud, un esfuerzo verdaderamente inhumano. Él respondió Araganes sois, grandes araganes. Por eso decís vamos a ofrecer sacrificios a Yahvé. Pues id a trabajar no se os dará paja y habéis de entregar la cantidad de ladrillos señalada. Queridos peregrinos podemos imaginar fácilmente el desazón, el esfuerzo, la fatiga, el estrés que vivía el pueblo de Israel y por ello se quejan ante Moisés y Moisés se va a quejar ante Dios. Normal. Vamos a leer este párrafo y luego hacemos un breve comentario. Los escribas de los israelitas se vieron en grandes aprietos pues les ordenaron no disminuiréis vuestra producción diaria de ladrillos. Encontraronse pues con Moisés y Aarón que les estaban esperando a la salida de su entrevista con Faraón y les dijeron que Yahvé os examine y él os juzgue por habernos hecho odiosos a Faraón y a sus siervos y haber puesto la espada en sus manos para matarnos. Volvióse entonces Moisés a Yahvé y dijo Señor ¿Por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre está maltratando a este pueblo y tú no haces nada para librarle. Respondió Yahvé a Moisés ahora verás lo que voy a hacer con Faraón porque bajo fuerte mano tendrá que dejarles partir y bajo fuerte mano él mismo los expulsará de su territorio. Queridos hermanos yo imagino a nuestro querido amigo Moisés Yahvé Dios le pide una misión y esa misión desencadena una violencia y represión arbitraria contra su pueblo y entonces se queda Moisés atrapado entre el Faraón sus adivinos su corte y el pueblo que se lamenta y llora por la opresión en que se viene a encontrar. Están todos desasosegados y Moisés obviamente se lamenta con Dios ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me pides esto? Estamos cumpliendo tu voluntad y nos encontramos peor que antes ¿Qué vas a hacer? Queridos hermanos nuestra fidelidad a Dios no siempre es fácil no siempre es sencilla no siempre sale todo como nosotros lo quisiéramos y así se encuentra nuestro amigo Moisés y aquí vamos a empezar ahora a entrar en las plagas ese periodo esos días semanas meses en que Moisés intenta convencer al Faraón y el Faraón se obstina cada vez más hasta que finalmente en la décima plaga por la décima plaga el Faraón va a acceder y va a dejar salir a su pueblo vamos a leer un par de plagas porque todas tienen más o menos el mismo esquema y las vamos a mencionar todas es una es un pasaje del éxodo dramático es un periodo en que el pueblo está en vilo el Faraón me imagino no sabe qué hacer en sus politiquerías quiere salvar a este pueblo de esclavos que claro que le viene muy bien están felices porque tienen mano de obra barata los pueden reprimir como quieran una situación compleja y ayer preguntaba yo a nuestro guía más o menos cuántos habitantes tenía Egipto en ese tiempo cómo nos podemos explicar que este pueblo de Israel vamos a ver que van a salir 600 mil hombres de a pie sin contar mujeres y niños o sea probablemente un millón de personas no sé si nuestros cálculos sean un poco exagerados pero creo que podrían podrían calcularse así 600 mil hombres sin contar mujeres y niños me decía nuestro guía que el estudio de los historiadores de los entendidos sobre aquel pueblo egipcio de la época de oro estamos hablando entre el siglo 16 15 16 y 12 o 13 aproximadamente antes de Cristo que tendría unos 3 millones de habitantes entonces el pueblo egipcio 3 millones de habitantes diseminados en las veras del río Nilo que estamos visitando y estamos conociendo en estos días con estas imágenes maravillosas pues bien si supongamos que el pueblo de Israel era una tercera parte del pueblo egipcio pues eran sus esclavos hacían todos los trabajos duros los oprimían eran más que ellos en cualquier tipo de movimiento político estaban en desventaja y así Dios piensa liberarlos de esta esclavitud y vamos a ver ahora como Moisés con el poder de Yahvé va a convencer a forzar al faraón para permitir la salida de su pueblo el capítulo 7 del éxodo nos habla en primer lugar de un hecho portentoso que ya habíamos visto ayer pero ahora lo vemos en relación con el faraón dice habló Yahvé a Moisés y Aarón y dijo cuando faraón nos diga hacer algún prodigio dirás a Aarón toma tu callado y échalo delante de faraón y que se convierta en serpiente ya lo habíamos visto esto en el Sinaí presentaronse pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron lo que Yahvé había ordenado Aarón echó su callado delante de faraón y de sus servidores y se convirtió en serpiente también faraón llamó a los sabios y a los hechiceros y también ellos los sabios egipcios hicieron con sus encantamientos las mismas cosas echó cada cual su vara y se trocaron en serpientes pero el callado de Aarón devoró sus varas sin embargo el corazón de faraón se endureció y no les escuchó conforme había predicho Yahvé hace Moisés con su hermano Aarón el mismo prodigio de que su callado se convierte en serpiente esta serpiente se come a las serpientes de los sabios y hechiceros egipcios y a pesar de este prodigio el faraón sigue empecinado en no dejarlo salir y aquí comienza en el capítulo 7 de los versos 14 en adelante vamos a tener tres o cuatro capítulos apasionantes sobre las plagas de Egipto y me parece muy providencial que estemos navegando el río Nilo donde se va a verificar la primera de las plagas vamos a ver en qué consiste entonces dijo Yahvé a Moisés el corazón de faraón es obstinado se niega a dejar salir al pueblo preséntate a faraón por la mañana cuando vaya a la ribera le saldrás al encuentro a la orilla del río llevando en tu mano el callado que se convirtió en serpiente y le dirás Yahvé el Dios de los hebreos me ha enviado a ti para decirte deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto pero hasta el presente no has escuchado así dice Yahvé en esto conocerás que yo soy Yahvé mira que voy a golpear con el callado que tengo en la mano las aguas del río y se convertirán en sangre los peces del río morirán y el río quedará apestado de modo que los egipcios no podrán ya beber el agua del río Yahvé dijo a Moisés di a Aarón toma tu callado y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto sobre sus canales sobre sus ríos sobre sus lagunas y sobre todos sus depósitos de agua se convertirán en sangre y habrá sangre en toda la tierra de Egipto hasta en los árboles y las piedras Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado alzó el callado y golpeó las aguas que hay en el río en presencia de Faraón y de sus servidores y todas las aguas del río se convirtieron en sangre los peces del río murieron el río quedó apestado de modo que los egipcios no pudieron beber el agua del río hubo sangre en todo el país de Egipto pero lo mismo hicieron con sus encantamientos los magos de Egipto y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como había predicho Yahvé se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso de ello y todos los egipcios tuvieron que cavar en los alrededores del río en busca de agua potable porque no podían beber las aguas del río pasaron siete días hasta que Yahvé desde que Yahvé hirió el río mis queridos peregrinos estamos navegando en el río protagonista de esta primera plaga Dios Yahvé a través del callado de Moisés utilizado por Aarón golpea estas aguas que se convierten en sangre una plaga un castigo enorme dificilísimo siete días en esta situación se mueren todos los peces y aún así el Faraón empecinado en su decisión de no dejar partir al pueblo de Israel va a seguir una segunda plaga ranas se va a llenar el país de Egipto de ranas va a haber ranas por todos sitios dice hasta en las habitaciones dentro de las casas por todos lados hay ranas y el Faraón sigue empecinado en no dejar salir al pueblo de Israel va a seguir la tercera plaga mosquitos bandas de mosquitos por todos lados que picotean a todo el pueblo a todos los animales están fastidiados no pueden soportar más el Faraón hace finta de repensar pero no se convence y sigue esta plaga y el Faraón no deja salir al pueblo de Israel hay una cuarta plaga tábanos yo no sé si todos nuestros peregrinos saben lo que son los tábanos los tábanos son una mezcla perdónenme la expresión muy impropia son una mezcla entre mosca y mosquito que se pegan al cuerpo y lo pican y es dolorosísimo pues tábanos que infestan todo el ambiente de Egipto y molestan a personas y animales y aquello es insoportable pero el Faraón sigue endurecido en su corazón y no va a acceder a que salga al pueblo de Israel de Egipto quinta plaga va a morir todo el ganado de Egipto todos caballos camellos cabras ovejas todo el ganado de Egipto va a morir en pocos días y Faraón sigue endurecido en su corazón no deja que salga nadie úlceras sexta plaga úlceras dijo ya ve a Moisés y Aarón tomad dos grandes puñados de hollín de horno y que Moisés lo lance hacia el cielo en presencia de Faraón se convertirá en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto y formará erupciones pustulosas en hombres y ganado por toda la tierra de Egipto tomaron pues hollín de horno y presentándoselo ante Faraón lo lanzó Moisés hacia el cielo y hubo erupciones pustulosas en hombres y ganados ni los magos pudieron permanecer delante de Moisés a causa de las erupciones pues los magos tenían las mismas erupciones que todos los egipcios pero Yahvé endureció el corazón de Faraón que no les escuchó según Yahvé había dicho a Moisés es increíble queridos hermanos pero en toda la Sagrada Escritura se ve esta acción de Dios estos designios misteriosos de Dios y aquí nos dice que es Dios Yahvé el que endurece el corazón de Faraón y Faraón sigue encerrado sigue montado en sus cuatro de que no va a dejar salir al pueblo de Israel séptima plaga séptima plaga va a caer sobre Egipto una granizada enorme granizos como piedras que caen y destrozan las cosechas los árboles golpean a los animales a todas las personas que están fuera las golpean y las matan una granizada horrorosa hace unos años circuló un video de algún lugar del Medio Oriente donde se oye un ruido ensordecedor en medio del desierto y de repente el video ve enfoca una especie de ola de granizo y de arena que va avanzando como lava pero es granizo y es arena en medio del desierto y va arrasando todo eso lo vimos hace algunos años y por lo visto es algo que puede ocurrir y que ha ocurrido en diversos momentos de la historia cuando veníamos en el avión tomé una revista interesantísima en el avión y leí que en dos ocasiones el río Nilo se ha congelado probablemente solo en la superficie pero el río Nilo congelado significa que hacía un frío descomunal porque para que se congele este río tiene que bajar mucho muchísimo la temperatura más de lo que baja habitualmente llega la octava plaga la octava plaga y les invito a leer estas plagas en sus casas leanlas con calma con detenimiento observen el esquema ya ve Dios manda Moisés Moisés amenaza al faraón el faraón no hace caso llama a sus adivinos inventa cosas inventa excusas da la sensación que en algún momento va a acceder a salir a dejar salir al pueblo pero finalmente se arrepiente y no quiere y esta plaga la octava van a ser langostas las langostas son una especie como de grillos grandes que hacen muchísimo ruido y que comen las plantas y las hierbas y las matan les van comiendo la hoja a todas las plantas y acaban por matarlas y si es una plaga de magnitudes inmensas pues sin lugar a duda asoló el país de Egipto de un modo increíble y con esto llegamos a la novena plaga yo no sé en términos prácticos y realistas todas estas plagas que Dios permitió a Egipto cuánto duraron en total cómo sufría la gente cómo sobrevivía qué sucedió en la práctica cómo quedó Egipto después de todo esto pero la novena plaga es tremenda también la voy a leer vale la pena Yahvé dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo y haya sobre la tierra de Egipto tinieblas que puedan palparse extendió pues Moisés su mano hacia el cielo y hubo por tres días densas tinieblas en todo el país de Egipto no se veían unos a otros y nadie se levantó de su sitio por espacio de tres días mientras que todos los israelitas tenían luz en sus moradas en varias de estas plagas la sagrada escritura distingue que la zona el país de los israelitas no padecía estas plagas las padecían los egipcios llamó faraón a Moisés en este caso faraón es el que tiene la iniciativa llamó faraón a Moisés y dijo id y dad culto a Yahvé que se queden solamente vuestras ovejas y vuestras vacadas también vuestros pequeños podrán ir con vosotros respondió Moisés nos tienes que conceder también sacrificios y holocaustos para que los ofrezcamos a Yahvé nuestro Dios también nuestros ganados han de venir con nosotros no quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para dar culto a Yahvé nuestro Dios y no sabemos todavía que hemos de ofrecer a Yahvé hasta que lleguemos allá Yahvé endureció el corazón de faraón que no quiso dejarles salir y dijo faraón a Moisés retírate de mi presencia guárdate de volver a ver mi rostro pues el día en que veas mi rostro morirás respondió Moisés tú lo has dicho no volveré a ver tu rostro queridos hermanos llegamos a la novena plaga Moisés con el poder de Dios con la certeza de Dios sabiéndose enviado de Dios y experimentando ya todos estos prodigios que salen de sus manos de su callado de su boca de sus palabras Moisés va tomando cada vez conciencia de su poder conciencia de lo que Dios quiere obrar a través de él de hecho había dicho Yahvé Dios a Moisés yo te haré Dios de frente al faraón yo te haré Dios de frente al faraón es decir te voy a compartir mi poder frente al faraón para que hagas todos estos prodigios y así llegamos a el anuncio de la décima plaga que va a ser la plaga definitiva y el motivo porque el faraón va a dejar a los israelitas salir aquí damos un salto estamos ya en el capítulo 12 del éxodo esta décima plaga es el motivo y se va a dar junto con la pascua de la cual hablaremos en nuestro capítulo de mañana nuestra pascua la pascua del pueblo de israel en egipto vamos a leer la décima plaga plaga que fue el motivo definitivo por el que el faraón se dio finalmente y dejó partir a los israelitas muerte de los primogénitos y sucedió que a medianoche Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos desde el primogénito de faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito del preso del preso en la cárcel y a todo primer nacido de ganado levantóse faraón aquella noche con todos sus servidores y todos los egipcios y hubo gran alarido en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto llamó faraón a Moisés y Aarón durante la noche y les dijo levantaos y salid de en medio de mi pueblo vosotros y los israelitas e ir a dar culto a Yahvé como habéis dicho tomad también vuestros rebaños y vuestras vacadas como dijisteis marcharos y bendecidme también a mí los egipcios por su parte instaban al pueblo para acelerar su salida del país pues decían vamos a morir todos tomó pues el pueblo la masa antes que fermentara y envolviendo en los mantos las artesas de la harina se las cargaron a los hombros queridos peregrinos hoy hemos tenido un recorrido de el éxodo muy interesante porque hemos estado en el palacio de Edfu uno de los mejores palacios conservados de la antigüedad allí dimos ladrillos contemporáneos del pueblo de Israel y de Moisés vimos ese palacio inmenso imagen idéntica muy similar al palacio del faraón a donde iban Arón y Moisés a suplicar en nombre del pueblo y en nombre de Yahvé la liberación la libertad déjanos salir para ofrecer sacrificio a Yahvé déjanos salir déjanos salir y así hemos leído este sucederse de plagas el nilo se convierte en sangre el país se llena de ranas el país se llena de mosquitos el país se llena de tábanos cae granizo caen úlceras en todos los cuerpos ulceran caen langostas llegan las tinieblas y finalmente mueren todos los primogénitos no he querido leer a propósito el tema de la Pascua lo vamos a hacer mañana probablemente en el Nilo porque vamos a seguir navegando camino de Luxor y vamos a leer la Pascua la Pascua importantísima del éxodo que es una figura y anticipación de la Pascua cristiana y que es un memorial que Yahvé Dios quiso que se celebrara en todas las generaciones y también hoy los judíos la siguen celebrando y nosotros con su significado pleno el significado que le dio Jesucristo en su propio cuerpo en su propia vida y con su propia resurrección vamos con esto a pasar brevemente a nuestra catequesis de hoy vamos a empezar hoy con nuestra vocación a la felicidad la dignidad del hombre es que está llamado a la felicidad felicidad humana pero sobre todo felicidad divina Dios nos hizo para él y también vamos a iniciar nuestro recorrido en el entendimiento de la libertad humana uno de los grandes elementos de la vida moral soy libre puedo elegir hacer el bien hacer el mal y elijo lo que quiero y lo que creo que debo elegir vamos a recorrer esto en unos momentos no 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 Mis queridos peregrinos, ayer o antier iniciamos nuestra explicación del catecismo con una grande introducción y pasamos a la primera parte de la vida moral, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Insistimos en que el ser humano es un espíritu encarnado y que lo específico, distintivo, del ser humano respecto a todos los demás seres es su inteligencia, su voluntad, es decir, la razón, el uso de la razón y con ello la libertad. Y eso es lo que significa, en términos bíblicos, que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Qué impresionante pensar que Dios nuestro Señor, con todo lo que es y todo lo que las características de su ser, nos quiso hacer a su imagen y semejanza. Y hablando de la dignidad de la persona humana, el capítulo, el artículo primero era precisamente que nuestra dignidad, la dignidad del ser humano, está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Esa es la raíz, esa es la fuente, es el origen de nuestra dignidad, de nuestro ser, de nuestro valor, de nuestros derechos y tiene que ser también la fuente de nuestra vida moral, es decir, de nuestro hacer de cada día con un valor moral. El artículo segundo que vamos a ver hoy es que esta dignidad a imagen y semejanza de Dios se realiza en nuestra vocación a la bienaventuranza divina. Y también aquí entra a fondo una expresión de San Agustín, ya la hemos mencionado. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón no descansa hasta estar en ti. Qué hermoso que esa semejanza, imagen y semejanza de Dios esté actuando dentro de nosotros como una brújula que nos lleva siempre hacia el encuentro con Dios, porque ahí está. Lo sepamos explícitamente o no lo sepamos, lo queramos explícitamente, deliberadamente o no lo queramos. El fondo de nuestro corazón tiene un norte, tiene una brújula y esa brújula es que estamos llamados a la bienaventuranza divina, es decir, a ser felices en Dios, a gozar de Dios, a encontrarnos con Dios, a realizarnos en Dios. Esto obviamente tendrá su perfección y su realización definitiva en el cielo. Y aquí en la tierra es lo que llamamos la santidad. Los santos que llegan a una unión y a una identificación muy grande, enorme, por la gracia, al querer de Dios, están viviendo ya eso, a pesar de que a veces sufran penalidades, problemas, persecuciones y todo tipo de desaventuras, en el fondo de su alma viven en una alegría profunda de Dios. Y es lo que vamos a ver hoy, la bienaventuranza divina. Y luego iniciaremos a ver hasta dónde nos da tiempo, el tema de la libertad. La libertad. Dios no nos condiciona, Dios nos quiere libres. Nuestros actos libres tienen un valor, tienen un valor bueno o malo, según hagamos el bien o el mal, tienen un valor que nos ayuda y nos perfecciona o nos condiciona y nos esclaviza. Por eso decimos libres en el amor, esclavos en el pecado. La esclavitud de las adicciones, la esclavitud de los vicios, la esclavitud de una vida desordenada que frecuentemente no podemos abandonar y tenemos que luchar y luchar y luchar, precisamente porque el mal nos esclaviza, no nos hace bien, nos hace mal. Pues bien, nuestra vocación a la bienaventuranza, es decir, nuestra vocación a la felicidad. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Y aquí nuestro tema del éxodo y nuestro tema de los mandamientos. Dios, si me permiten una imagen muy impropia, la promesa hecha a Abraham, de ti haré un gran pueblo, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Vamos a hacer una alianza, Abraham y Dios. De Abraham, Isaac y Jacob, su hijo, su nieto, surge el pueblo de Israel. Jacob recibirá el nombre de Israel. Él viene a Egipto con sus doce hijos. Aquí viven cuatrocientos treinta años. Ya los cuatrocientos treinta años están a punto de salir, como acabamos de leer en la Biblia. Y en el camino va a hacer Dios la alianza con Moisés, la alianza del Sinaí, donde Dios le va a dar a Moisés los diez mandamientos. Vamos a hablar de ello abundantemente. Pero en este momento no sirve porque los diez mandamientos comienzan a proyectar el querer de Dios y el cómo Dios nos va a trazar el camino del bien. Pero esa proyección, como una grande sombra detrás, como una luz que hace sombra, crece, se agiganta y se perfecciona en las bienaventuranzas. Quiero leerlas porque son una delicia. Cuando vamos a hablar del hacerse del ser humano, tenemos en las bienaventuranzas un camino que no termina en la tierra prometida, sino termina en el cielo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Queridos hermanos, las bienaventuranzas en su grado supremo son una imagen de Cristo mismo. El malo, el pobre, el humilde, el que busca la justicia, el puro, el perseguido. Entonces Jesucristo va a ser la estatura de nuestra felicidad. La glorificación de Cristo en el cielo, sentado a la derecha del Padre, es como el grande imán que atrae al ser humano a su perfección completa. Esa es la bienaventuranza. Para eso nos creó Dios. Ese es nuestro destino. No, repito, no una tierra prometida, por más que manen leche y miel, sino el destino eterno, el cielo, la salvación. Eso en el ser humano se expresa por el deseo de la felicidad. No creo que haya un ser humano que diga no quiero ser feliz, no me interesa la felicidad, me da igual. Al contrario, todos de un modo o de otro queremos ser felices, queremos ser, realizarnos, queremos encontrar lo mejor, lo más bonito, lo más agradable, lo más santo, lo más útil, lo mejor. Las bienaventuranzas cristianas responden al deseo natural de felicidad. Responden al deseo natural de felicidad. Todos tenemos naturalmente un deseo de felicidad en el corazón. Así nos hizo Dios. Ese deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que nos puede satisfacer. Dios está detrás de las trasbambalinas de este deseo de felicidad. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el último fin de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la humanidad, de la iglesia, pueblo nuevo, de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Es decir, como ya dijimos, no nos salvamos solos, nos salvamos como pueblo, nos salvamos juntos, nos ayudamos o nos entorpecemos el camino unos a otros. Si el deseo de felicidad es una brújula natural que Dios nuestro Señor pone en nuestro corazón, tenemos además la bienaventuranza cristiana, la felicidad cristiana, es decir, la revelada, la que nos da y nos garantiza la gracia de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo. El Nuevo Testamento utiliza expresiones para caracterizar la bienaventuranza, la que Dios llama al hombre, la llegada del reino de Dios, la visión de Dios, ver a Dios, entrar en el gozo del Señor, entrar en el descanso de Dios. Qué hermoso que al final de la carrera, de esta meta de la felicidad, encontremos todos estos títulos maravillosos. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que no lo quiere. La presencia de Dios, el descanso, la paz de Dios, la felicidad eterna. Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina, de la vida eterna. Con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Quiero recordarles lo que he dicho mil veces en mis peregrinaciones pasadas. Y aquí viene divinamente. ¿Para qué creó Dios al ser humano? Dios creó al ser humano para amarle y servirle en esta tierra y después gozar de él en la eternidad. Esta es la bienaventuranza cristiana. Saber que sirvo y amo a Dios en esta vida, pero alcanzo la bienaventuranza eterna, la eternidad, el gozo, el descanso. Semejante bienaventuranza no es simplemente natural. Aquí ya dejamos la tendencia natural a ser felices. Supera la inteligencia y las fuerzas humanas. Es fruto del don gratuito de Dios y por eso la llamamos sobrenatural. Aquí entra Dios, aquí entra la gracia, aquí entra Cristo, aquí entran los sacramentos, aquí entra el Espíritu Santo. La tendencia a la felicidad es una tendencia natural. El deseo del cielo y de la salvación es un don de Dios y para el cual Dios nos capacita. La bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Es decir, cuando uno entiende que la tarea de su vida es la salvación eterna, tiene que hacer, como se dice, una opción preferencial, una opción radical que va a condicionar a otras muchas opciones pequeñas. Hay decisiones grandes en la vida y decisiones pequeñas. Por ejemplo, yo decidí venir a Egipto para grabar esta peregrinación. Es la decisión grande. Decisiones pequeñas, pues lo voy a hacer sobre la cubierta de un crucero, o lo voy a hacer de pie, lo voy a hacer sentado, o me voy a poner un turbante o un gorro de Santa Claus. Esas son decisiones pequeñas, pero hay decisiones grandes. Y el quererme salvar, el querer llegar al cielo, es de las decisiones grandes. Importantísimo en nuestro camino de salvación y de santificación. Esas decisiones nos invitan a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza y el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como la ciencia, la técnica, las artes, y en ninguna criatura, sino sólo en Dios, fuente de todo bien y fuente del amor divino. Qué hermoso, queridos hermanos, que en algún momento de nuestra vida llegáramos todos a esta decisión. O Dios o nada, o la salvación o nada. No quiero nada, prefiero perderlo todo, como diría San Pablo. Estoy dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Terminamos nuestra bienaventuranza. El decálogo, ahí nos estamos encaminando, el decálogo, los diez mandamientos, el sermón de la montaña, la catequesis apostólica, nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ello avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Fecundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Queridos hermanos, me parece que tenemos que ir terminando, se nos acaba nuestro programa de hoy. Pero qué hermoso terminar ya conectando nuestra peregrinación del éxodo con la vida moral, con nuestro trabajo, nuestra tarea existencial. El trabajo de mi vida, según Dios, tiene tres caminos. El decálogo, los diez mandamientos, las bienaventuranzas cristianas y las enseñanzas de la iglesia. Son como las grandes señales que me van llevando con certeza, me van llevando con alegría, con serenidad, con paz por el camino del bien y que terminan finalmente en el cielo. Queridos hermanos, el nombre del faraón Terco que se opuso a la salida del pueblo de Israel, ni siquiera lo conocemos con certeza. Parece que fue Ramsés II, pero no existe una certeza absoluta. Mientras que el nombre del amigo de Yahvé lo conocemos muy bien y es Moisés, salvado de las aguas, salvado del río Nilo. Qué maravilla, qué maravilla pensar que quien está de parte de Dios, en obediencia a Dios, en entrega a Él, se realiza, trasciende, tiene una dimensión de eternidad. Los que se dedican a sí mismos, a sus caprichos, a sus necedades, a sus vanidades mundanas, pasan seguramente inadvertidos por la historia de la humanidad y si acaso los conocen pocos. Un ejemplo de eso increíble, el César Augusto que decretó hacer un censo cuando nació Jesús. Jesús nació en una gruta pobre, humilde, frío y César Augusto vivía en el grande imperio romano y ¿dónde quedaron los dos? La historia nos lo dice, la vida nos lo va confirmando. Sigamos por nuestra peregrinación del éxodo y que vayamos aprendiendo cuál es el verdadero camino de Dios, el camino de la felicidad, el camino de la realización plena y de la felicidad. Que Dios los bendiga. Seguiremos mañana, si Dios quiere, en este mismo canal y en este mismo lugar. Que Dios los bendiga. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida, si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino camino para hallar la salvación. de la felicidad, que Dios es un camino para hallar la salvación. De la felicidad, Gracias por ver el video.